La Dirección Departamental de Educación entregó los lotes de telas a los proveedores confeccionistas de uniformes escolares en las instalaciones del Instituto Nacional 14 de Julio, INGO. El director del centro escolar se pone en contacto con el proveedor, en este caso con la persona que va a confeccionar los uniformes. Ellos llegan al centro escolar a tallar los alumnos y tienen 60 días calendario para entregar el producto terminado. Los proveedores confeccionistas tienen a partir del 27 de enero al 26 de marzo 60 días para hacer la entrega de uniformes a 329 centros escolares del departamento. Esperamos que la fecha de entrega del primer uniforme sea como fecha límite el 26 de marzo del 2020. Esta proveedora es del municipio de Jucuaitique, al norte del departamento. Cuenta que la confección de uniformes es una de las maneras de ganar para el sustento diario de la familia. Hemos tenido una buena venta y esperamos que salgamos bien con el trabajo. El pago estaba bastante atrasado, pero hoy, este año ya nos pagaron. Luego, solo de esto vivo. Ya tengo más de 20 años de ser costurera. Esta es la primera entrega de telas para el inicio del año lectivo de más de 45 mil estudiantes que reciben clases en Morazán. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.